Muy bien hermanos, creo que ya todos tienen sus Biblias en primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 7, ese va a ser el estudio, el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy. Hoy no vamos a entrar en lo inmediato a considerar el pasaje, yo tengo preparado como introducción una frondosa introducción antes de ver el pasaje y ahora van a entender por qué. Pero básicamente lo que ya se dijo antes, lo vuelvo a repetir para que lo tengamos presente y claro todos juntos, a partir de hoy lo que vamos a hacer es una pausa en la serie de predicaciones expositivas del Evangelio según Marcos y vamos a comenzar una serie de predicaciones que lleva por título el nombre que le puse a esta serie es Una familia edificada sobre el Evangelio, así se va a llamar la serie de sermones que vamos a compartir, que van a consistir en unas cuantas semanas, en algunas semanas, después vamos a ver bien la cantidad de tiempo que nos detenemos para estudiar acerca del Evangelio y de la familia. El sermón de hoy se titula, para aquellos que toman nota, un matrimonio gobernado por el Evangelio. Ese es el sermón que va a dar comienzo, inicio a esta serie. Durante algunas semanas, repito, no de manera consecutiva, porque vamos a sufrir algunas interrupciones, vamos a tener alguna visita de nuestros hermanos allí, de Rafael, de Manuel o el Pastor Ismael, ellos van a estar compartiendo la palabra en este mes, entonces no va a ser consecutiva la serie, va a sufrir algunas interrupciones, yo tengo que viajar a Santa Fe la próxima semana, pero no esta, sino la otra, el 22, si no me equivoco, pero es importante que ustedes sepan que durante algunas semanas, no consecutivamente, vamos a estar considerando temas que tienen que ver precisamente con la familia, y después sí, vamos a retomar ya para finalizar lo que fue o lo que es la predicación expositiva del Evangelio según Marcos. Dicho todo esto, hermanos, yo quisiera introducir esta predicación y considerar algunos textos, algunos pasajes del Nuevo Testamento que hablan puntualmente de nuestra unión con Cristo, lograda precisamente por el glorioso Evangelio de la Cruz. Antes de hablar de familia, antes de hablar de matrimonio, de un matrimonio gobernado por el Evangelio, yo consideré oportuno que veamos rápidamente esa unión que existe entre el creyente y Cristo, su Señor y su Salvador. El Nuevo Testamento es muy claro en una serie de pasajes, por ejemplo, pasajes tales como Efesios capítulo 1, versículo 3, va a decir Pablo a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Pablo. En el capítulo 2 va a decir allí el mismo libro a los Efesios, la misma carta a los Efesios, va a decir, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, va a decir Pablo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Otra vez enfatizando allí esa unión del creyente con Cristo, Romano 6.8, le va a escribir Pablo a los romanos, va a decir, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cuando le escribe a los colosenses, va a decir, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Un misterio para la mente humana. Nuestra vida, dice Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Gálatas 2.20, va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y así sucesivamente, hermanos, una serie, una batería de textos, de pasajes, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que enfatizan no solamente nuestra unión con Cristo, sino también nuestro nuevo estatus legal, podríamos decir, nuestra nueva condición delante de Dios. Yo en la oración decía, es increíble que pecadores como nosotros podamos estar en la presencia de Dios, podamos acercarnos a la presencia de Dios. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso tiene que ver precisamente por nuestra unión con Cristo, por los méritos de Cristo. Dios ya no nos ve como muertos espiritualmente, muertos en nuestros pecados. No, porque por Cristo y gracias a Cristo hemos sido traídos a la vida. Ahora, cuando Dios nos ve, Dios nos ve en Cristo. Esa es la idea. Ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios. Al menos esa es mi oración y es mi deseo, que todo lo que estamos acá estemos a cuentas con Dios. Está establecido para todos los hombres que un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y es importante que vos, en este momento, en esta etapa de tu vida, te prepares para estar a cuentas con Dios. Y si sos un creyente, como dije recién, estás unido a Cristo, no hay cuentas pendientes con la justicia de Dios. Dice la Escritura que la justicia de Cristo fue otorgada a aquellos que se arrepintieron y creyeron que pusieron su fe en Él. Va a decir allí, textos preciosos del Nuevo Testamento, que ya no estamos perdidos allí en el mundo, aislados, no, sino que ahora formamos parte de un cuerpo. Cuando hemos creído, nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Cristo, Él nos introdujo en su cuerpo, que es la Iglesia. Somos gobernados por la paz de Cristo. Nuestra mente debe ser saturada por la palabra de Cristo. Por eso predicamos y proclamamos las Escrituras. Todo lo que hacemos, vamos a descubrir allí, a la luz del Nuevo Testamento, lo hacemos en el nombre de Cristo. Yo no sé si te diste cuenta, pero nuestra vida está saturada por Cristo, o debiera, si sos un genuino creyente, tu vida debiera estar saturada por Cristo. ¿Por qué? Porque al momento de tu conversión, Él se transformó en el centro de tu existencia. O sea, no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos por Él y para Él. Él es el eje de nuestra vida. Él es la razón de ser. Él es el que unió nuestras vidas. Personas tan diferentes, tan distintas como nosotros. Fíjense, tenemos en común a Cristo. Él es la razón por la cual hoy estamos en este lugar, por la cual pertenecemos a este lugar. Básicamente, hermanos, las cartas del Nuevo Testamento nos ayudan a ver las implicaciones que el Evangelio tiene en nuestra vida diaria, nuestra vida práctica. Eso no solamente repercute en nuestra relación para con Dios, sino que eso también afecta profundamente nuestra relación unos con otros. No solamente en la cruz de Cristo fue alcanzada nuestra salvación, sino también nuestra comunión. El Pablo va a decir, él de dos pueblos, de judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. O sea, fueron derribadas allí con todo tipo de enemistad, todo tipo de barrera que puede impedir una perfecta comunión centrada en la cruz de Cristo. Entonces, entender estas verdades del Evangelio repercute, repito, no solo en nuestra relación con Dios, sino en nuestra relación unos con otros. Especialmente en nuestra relación con nuestro prójimo. y el prójimo es el más cercano. Y el más cercano son aquellas personas que están en nuestra casa, que están bajo nuestro techo. Entender estas verdades del Evangelio repercute en nuestra relación, en nuestros hogares, hermanos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Si nosotros pasamos por alto la conexión que hay entre Cristo, el Evangelio y el matrimonio, nosotros perdemos de vista el aspecto más importante de la relación matrimonial. Si nosotros pasamos por alto ese tipo de conexión, nosotros no vamos a tener ni idea de cómo edificar una familia sobre la base sólida que es precisamente el Evangelio de Cristo. En eso consiste esta serie que queremos... Uy, hay una mosquita ahí. En eso consiste la serie y sobre la cual vamos a estar trabajando durante semanas, en poder edificar precisamente una familia sobre el Evangelio. Es muy probable que la mayoría de las personas, de los casados en este lugar, probablemente ustedes se unieron a aquellos que están casados en matrimonio sin ser plenamente conscientes del verdadero propósito del matrimonio. Probablemente eso le pasó a muchos de ustedes. Y más allá de tu situación particular, más allá de que seas casado, consciente de lo que hiciste cuando firmaste, más allá de que seas casado, consciente o inconsciente, más allá de que seas un soltero que está en apuro o sin apuro, más allá de tu situación particular, nosotros necesitamos, hermanos, de manera urgente, contemplar la relación matrimonial a la luz del Evangelio. Nosotros hablamos mucho del Evangelio en esta iglesia local. De hecho, consideramos que una iglesia sana es una iglesia que está centrada en el Evangelio. Hablamos de una predicación centrada en el Evangelio. Pero lo que vamos a ver durante estas semanas es qué tiene que ver el Evangelio en mi matrimonio o en la familia. Vamos a tratar de desglosar eso. Y hoy es el puntapié de partida. Hay un texto que lo estudiaremos en la profundidad que ese texto merece. Lo vamos a hacer más adelante. Yo ahora simplemente quiero hacer mención porque estamos en una frondosa introducción. Le dije que todavía no llegamos a nuestro pasaje de estudio. Pero hay un texto en el Nuevo Testamento que lo escribe Pablo allí a los especies. Un texto por excelencia. Siempre que se habla del matrimonio, Pablo va a decir en el capítulo 5, versículo 25. Marido, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice Pablo, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Podríamos estar días enteros, hermano, estudiando esa porción de texto. Yo solamente ahora lo traigo a mención en esta introducción porque quiero que ustedes se den cuenta a la luz de este pasaje, la comparación que se hace en la Escritura, la comparación que hace Pablo en este caso, entre la relación matrimonial y la relación que Cristo tiene con la iglesia. Ustedes se dieron cuenta de esa relación que está explícita en ese texto. En el verso 25 dice que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. En el verso 29 dice que ellos deben cuidarla y sustentarla como hace Cristo con la iglesia. Pero Pablo, en esa porción de texto, va a hacer alusión a un texto, a un pasaje del Antiguo Testamento que es Génesis 2.24 cuando él dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande, dice Pablo, es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El texto habla de un misterio. Pablo está hablando o revelando en cierta manera lo que fue un misterio desde Génesis. ¿Y cuál es ese misterio? El libro de Génesis, hermano, él está haciendo alusión a un texto de Génesis. El libro de Génesis fue escrito por Moisés. Moisés lo escribe inspirado por el Espíritu de Dios a ese libro. Pero cuando él escribe hay cosas que él no entiende plenamente a cabalidad. Él habla, él va a hacer mención de un misterio que Pablo, miles de años después, va a revelar ese misterio. De hecho, hermano, nadie supo a lo largo de toda la historia de la redención en qué consistía ese misterio hasta que Pablo desglosa este tesoro, por decirlo de alguna manera, en la carta a los Efesios. Nadie supo en la historia, hermano, que cuando Dios diseñó el matrimonio, originalmente lo diseñó para que esa relación entre un hombre y una mujer fuese un ejemplo. La semana pasada hablamos mucho de modelo, de ser ejemplo. Bueno, en el plan de Dios al diseñar el matrimonio, Pablo está revelando miles de años después algo que escribió Moisés cuando escribió Génesis, que en el plano original de Dios, esa relación entre un hombre y una mujer tiene que ser un ejemplo, tiene que ser un modelo de qué cosa, de lo que sería la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, mi matrimonio, tu matrimonio, está supuesto a ser un modelo, una representación del modelo original que es el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Ese es el misterio que Pablo está desglosando en su carta. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Hay una comparación en las escrituras, hermano, pero nosotros no somos la copia original. Pablo está haciendo una comparación entre tu matrimonio y la unión entre Cristo y la iglesia, pero vos no sos la copia, vos no sos el original, nosotros somos copia del original. nuestra relación matrimonial es la que debe reflejar ese modelo original que es el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y yo quiero que graben esto en sus corazones, hermano, y pónganlo todavía ahí como introducción, no llegamos a lo que Pedro está diciéndonos en el pasaje, pero graben esto en sus mentes, hermano. El gran propósito del matrimonio no es que vos seas feliz en tu relación matrimonial. La felicidad debiera ser un derivado de cumplir el gran propósito del matrimonio. Nosotros debiéramos ser felices en nuestro matrimonio, pero esa felicidad es una consecuencia de cumplir el verdadero y real propósito. ¿Sabes cuál es el gran propósito del matrimonio? El gran propósito de tu matrimonio y de mi matrimonio, hermanos, es que nosotros representemos ante el mundo el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. Nuestra relación matrimonial debiera ser el reflejo de esa perfecta, de esa preciosa relación que hay entre Cristo y su iglesia. Nosotros creemos que el matrimonio es para nuestra felicidad. Nos casamos muchas veces para muchas personas se casan para ser felices y es cuestión de tiempo para frustrarnos porque si bien el matrimonio es para nuestro bien, hermanos, es primero para la gloria de Dios. Eso yo debo entender. Lástima que no nos dicen eso cuando nos casamos. Por eso digo, vaya a saber cuáles son las motivaciones por las cuales nos hemos casado los que estamos acá en este lugar. Pero es preciso que entendamos que mi matrimonio es para la gloria de Dios. ¿Y saben por qué hay tantos hombres y mujeres cristianos frustrados, cristianos frustrados con su matrimonio? Estoy hablando de inconverso. ¿Saben por qué hay tantos hombres y mujeres frustrados que son cristianos que están frustrados con su matrimonio? Porque están viendo al cónyuge, están viendo a la persona que tienen al lado desde cualquier perspectiva menos desde la perspectiva del Evangelio. Por eso hablamos de un matrimonio que es gobernado por el Evangelio. Mi matrimonio debe estar gobernado, debe estar edificado sobre el fundamento que es el Evangelio. Yo debo ver a mi cónyuge desde la perspectiva que me plantea el Evangelio. Nosotros somos pecadores, hermanos. Eso es lo que dice el mensaje del Evangelio. Es lo primero que yo debo entender. Somos pecadores salvados por gracia y no me casé con un ángel sino que me casé con otra pecadora que fue salvada por gracia. A quien yo debo amar con la misma gracia con la que yo fui amado por un Dios que está lejos de cualquier pecado. Él es un Dios santo, tres veces santo. Miren como Pablo define el Evangelio, hermanos y hermanas. Primero de Timoteo 1.15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pablo está diciendo escuchen bien esto, escuchen esto. Esto es importante. Esto es palabra fiel y es digna de ser recibida por todos. El que tenga oído para oír oiga sería la idea. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales dice Pablo yo soy el primero. ¿Y saben lo que está diciendo Pablo en otras palabras? Yo conozco mi corazón. O sea, Pablo conocía su corazón. De todas las personas que él conocía, el peor de los pecadores adivinen quién era. Él. Él no conocía a todas las personas. Él no podía aseverar tal cosa del resto de las personas. pero él conocía su corazón, hermanos. No conocía el corazón de los demás. Y en el entendimiento de su propio conocimiento él decía soy el más vil de los pecadores. Yo soy el primero de todos esos miserables pecadores a los cuales Cristo vino a salvar. En el verso 16 dice de 1 Timoteo capítulo 1 pero por esto fui recibido a misericordia dice para que Jesucristo mostrase en mí el primero el primero toda su clemencia para ejemplos de los que habrían de creer en él para vida eterna. Había dos cosas que Pablo bebía con absoluta claridad hombres y mujeres que están en este lugar y que están casados primordialmente. Pablo contemplaba por un lado su pecaminosidad a la luz de la santidad de Dios y por el otro lado la misericordia de Dios, hermano. ¿A la luz de qué? De su propia pecaminosidad. Esas eran las dos cosas que Pablo veía con absoluta claridad. Cuando Pablo miraba la santidad de Dios ¿qué veía él? Veía cada vez más profundamente su pecado y cuando Pablo veía más profundamente su pecado veía más profundamente la misericordia y la gracia de Dios con su vida. y yo quiero hacerte una pregunta de aplicación en esta larga introducción ¿cómo sería el matrimonio de dos creyentes que en todo momento pusieran delante de sus ojos esta perspectiva del Evangelio? ¿Cómo sería tu matrimonio si todo el tiempo vos y ella están poniendo esta perspectiva del Evangelio delante de sus ojos? ¿Cómo vos lidiarías? ¿Cómo vos tratarías con el pecado y con las debilidades de tu cónyuge? Piensen por un momento en esto hermano la mayoría de nuestros problemas relacionales y el matrimonio no es una excepción en ese caso la mayoría de nuestros problemas relacionales especialmente los problemas matrimoniales son el producto de nuestro orgullo y de nuestro egocentrismo esa es una triste realidad que nos involucra a todo lo que estamos acá sean casados o no casados si no sos casados la mayoría de los problemas relacionales que tenés son el producto de tu orgullo y de tu egocentrismo y lo mismo si sos casado y yo te pregunto ¿qué puede ser más eficiente para matar esa plaga que es el orgullo y el ego en nuestro corazón? ¿qué puede ser más eficiente? ¿qué puede ser más eficiente para luchar contra el orgullo y el egocentrismo que vernos a nosotros mismos a la luz de nuestra pecaminosidad por un lado y a la luz de la gracia de Dios por el otro lado ver mi pecaminosidad pero al mismo tiempo ver la gracia de Dios y la pregunta es ¿cómo te ves a vos mismo? ¿cómo te ves? ¿cómo te observás? ¿qué concepción tenés de vos mismo? ¿te considerás como Pablo el peor de los pecadores aquellos que a los cuales Cristo vino a salvar? ¿o vos pensás que sos el eje del cual alrededor del cual gira el universo? ¿vos pensás eso de vos? ¿que sos el eje que sos el centro del mundo? ¿vos pensás por las dudas que sos el centro de tu matrimonio? la pregunta es ¿cómo te ves a vos mismo? o sea no podemos pasar a considerar el texto que tenemos por delante sin preguntarnos estas cosas sin meditar seriamente en estas verdades del evangelio ningún matrimonio puede funcionar bíblicamente hermanos hasta que el esposo y la esposa comiencen a verse a sí mismo y a su cónyuge a la luz del evangelio hermanos si vamos a edificar un matrimonio gobernado por el evangelio yo tengo que ver a mi esposa a través de este lente que plantea el evangelio el centro de tu matrimonio no sos vos el centro de tu matrimonio es la gloria de Dios a través del evangelio y hoy vamos a ver que eso tiene que ver con mujeres casadas con creyentes y aún mujeres casadas con inconverso o al revés hombres casados con mujeres creyentes o con mujeres inconversas el centro de tu matrimonio es la gloria de Dios a través del evangelio hay algo que Dios quiere mostrarle al mundo a través de esa relación de dos pecadores que fueron salvados por la gracia de Dios y que se tratan el uno al otro como perro no con gracia con gracia cuando vos entendés eso a cabalidad cuando eso te entra acá acá en la cabeza y baja a tu corazón el matrimonio hermano se transforma en la relación más atrapante más fascinante el matrimonio es maravilloso dice el autor porque Dios lo diseñó para mostrar su gloria vos veías hasta el día de hoy tu matrimonio de esa forma tu matrimonio es maravilloso porque Dios lo diseñó para mostrar su gloria Dios le está predicando al mundo a través de tu matrimonio y si todo eso te quedó claro en esta larga introducción ahora sí podemos considerar seriamente lo que Pedro va a decir allí en su primera carta el texto que nosotros vamos a estudiar hermanos como el texto ese que leímos recién de Pablo a los Efesios es un pasaje de la escritura de lo que escribe Pedro acá que confronta seriamente la cultura en la que vos y yo vivimos en nuestros días en cuanto a cómo debe ser el hombre y cómo debe ser la mujer en el matrimonio probablemente si yo estuviera predicando esto en cualquier otro lugar menos en este tal vez me tirarían con un montón de cosas tal vez tendría muchas repercusiones negativas decir leer nomás lo que yo voy a leer ahora dice primero Pedro 3 1 así mismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos y de adornos de oro de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la de la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acuerderas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbos amén hasta ahí la palabra del Señor Pedro desde el capítulo 2 versículo 13 en adelante viene dando a sus lectores una serie de instrucciones en cuanto a sumisión Pedro no habla no comienza a hablar de la sumisión en este versículo ya lo hace en el capítulo anterior y él va a dar allí una serie de mandatos son mandatos no son sugerencias no son recomendaciones va a hablar acerca de que debemos someternos a instituciones humanas al rey a nuestros gobernantes etcétera y esas instrucciones que él da tienen que ver precisamente para que nosotros podamos desarrollar relaciones sanas entre nosotros y desde el principio Pedro como buen maestro de la escritura que es él va a presentar la razón primordial por la cual deben vivir los creyentes de esa manera y en el capítulo 2 versículo 13 va a decir por causa del señor no por causa de un gobernante no por causa de un rey no por causa de cualquier otra institución humana sino por causa del señor porque de alguna manera Dios lo establece así y Dios determina que tal o cual persona esté en cierto lugar y que nosotros debamos respetar y someternos es lo que él viene tratando y específicamente a partir del capítulo 3 específicamente en nuestro texto Pedro enfatiza que en un matrimonio gobernado por el evangelio la esposa va a exhibir con su sumisión el glorioso evangelio de Cristo y el hombre el marido va a liderar como Cristo lo hace en su iglesia eso es lo que ocurre en un matrimonio gobernado por el evangelio de Cristo entender el contenido de este pasaje que acabamos de leer hermano requiere que vos y yo otra vez como lo hicimos en la introducción volvamos a profundizar y a meditar seriamente en los componentes o en los pilares del evangelio o en las grandes verdades del evangelio podríamos decir la mayoría de los creyentes tal vez pueden dar una definición de lo que es el evangelio la mayoría de los creyentes tal vez pueden proclamar el evangelio pueden explicar el evangelio pero a la hora de vivir hermanos a la hora de vivir muchos cristianos no entienden la conexión que existe entre las verdades fundamentales del evangelio y mi vida práctica en términos de mis relaciones y nuestro pasaje habla de una relación muy particular que es la relación entre el esposo y la esposa veamos esos componentes esas verdades esenciales del evangelio cuando hablamos del evangelio de que estamos hablando estamos hablando de la persona de Cristo estamos hablando del mensaje de la cruz que tiene como eje central de esa proclamación a Cristo y este crucificado esas verdades hermanos esos componentes esos pilares del evangelio nos muestran que en Cristo Jesús hubo un desprendimiento que lo llevó a él a dejar su gloria cuando hablamos del evangelio hablamos de eso de una separación que hubo en Cristo de su gloria eterna al venir a este mundo y de esa misma forma yo tengo que experimentar y voy a experimentar desprendimiento cuando yo me uno en matrimonio con una persona el mensaje del evangelio a mí me habla de una humillación de parte del hijo de Dios que se encarna en la persona de Jesús no solamente él deja su gloria porque podría haber venido acá y recibir gloria de los hombres sino que él deja su gloria en los cielos y viene a humillarse a este mundo se encarna la divinidad se encarna en la persona de Cristo el creador se hace criatura se hace hombre de eso te habla el evangelio y la humillación la humildad hermano es un requisito fundamental yo diría para tener un matrimonio gobernado por el evangelio para tener un matrimonio bíblico es imposible tener un matrimonio gobernado por el evangelio si hay ausencia de humildad tanto en uno como en el otro ¿de qué otra cosa me habla el evangelio hermanos? el evangelio me habla de una verdad que tiene que ver con un sacrificio de parte de Cristo la segunda persona de la Trinidad un sacrificio que él hizo no para beneficiarte a vos sino que siempre decimos la centralidad del evangelio es la gloria de Dios la centralidad de la obra de la cruz tiene que ver con Dios primero esencialmente Cristo vino a cumplir con la justicia de Dios eso es lo que nosotros debemos entender nosotros venimos de una herencia evangélica que se ha distorsionado en este país o en este lugar donde estamos donde el eje del mensaje es el hombre pero nosotros cuando hablamos de evangelio bíblico hablamos de aquel que se sacrificó para darle gloria a Dios el Padre y cuando Dios el Padre recibió gloria miserables pecadores como vos y como yo fuimos beneficiados hermanos y de esa misma manera para que un matrimonio pueda ser gobernado por el evangelio tiene que haber necesariamente autosacrificio autosacrificio para darle gloria a Dios y para beneficiar a mi cónyuge de esa forma yo imito a Cristo y reflejo a Cristo va entendiendo esa fusión entre evangelio matrimonio familia Cristo el mensaje del evangelio me habla de una sobredosis de gracia podríamos decir gracia sobre gracia sobre gracia la forma en como Cristo trata con nosotros todos los días hermanos es con gracia es ese amor es ese favor inmerecido que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Señor nosotros somos pecadores decíamos antes que aún después de haber sido convertido a Cristo seguimos pecando hasta entrar en la gloria de Cristo seguimos pecando día tras día y mientras tanto que hace Cristo nos desecha nos trata como lo miserable que somos no mientras tanto él nos sigue amando aún después de convertirnos él sigue teniendo paciencia con nosotros él no nos dejó librados al azar a nuestra pecaminosidad sino que él sigue dándonos gracia sobre gracia y en un matrimonio gobernado por el evangelio adivina a ver que va a pasar yo voy a tener que hacer lo mismo dar gracia sobre gracia para perdonar pecados recurrentes para tratar con un esposo con una esposa que es un pecador es un necesitado de gracia y lo fue ayer lo es hoy y lo va a seguir siendo mañana hermano un matrimonio gobernado por el evangelio va a ser un matrimonio que todos los días tendrá que tener una sobredosis de gracia tal como ocurre en el glorioso evangelio de Cristo vivir el matrimonio como Pedro lo está presentando en nuestro texto requiere entender estas verdades hermanos requiere entender estos componentes esenciales del evangelio pero no solamente entenderlo aplicarlo vivirlo y fíjense la instrucción con la que arranca mujeres están sujetas a sus maridos en los tiempos en los que nosotros vivimos decíamos antes esta instrucción es contracultural esta instrucción hasta podría decir que es alarmante sin embargo si ustedes se fijan en el texto y mi trabajo acá es mostrarle esto sin embargo no es muy diferente a la sumisión que se nos pide por ejemplo como ciudadano cuando se nos dice que debemos someternos a nuestros gobernantes nosotros no tenemos problema con ese tipo de sumisión de hecho Pablo viene enseñando eso desde el capítulo 2 acerca de la sumisión a las instituciones humanas a los gobernantes etcétera pero este tipo de sumisión que Pablo está demandando que Pedro perdón está demandando de las esposas es básicamente la misma acción que se ejerce en esa sumisión a los gobernantes eso por un lado por otro lado hermanas un entendimiento serio de las verdades del evangelio que vimos desde la introducción hasta ahora nos ayuda a entender que este mandato a ustedes las mujeres no es ni siquiera parecido a la sumisión que se requirió de Cristo no solo la voluntad de su padre sino que en su vida terrenal Cristo tuvo que someterse a la autoridad humana o sea con todo lo ya expuesto acerca del evangelio ustedes hermanas al encontrarse frente a esta instrucción de sumisión a sus esposos ustedes tienen que entender que en nada eso se compara a la sumisión al ejemplo de sumisión que ustedes encuentran en Cristo en su humillación en su humillación Cristo el creador y fue soberano del universo dice la escritura que tuvo que lavar los pies de sus discípulos cuando se encuentra allí con Juan el Bautista Juan ni siquiera quería bautizar a Cristo sino que Juan dice no yo no te puedo bautizar tiene que ser al revés como yo voy a bautizar al Mesías al Cordero de Dios sin embargo Cristo se somete y lo hemos estudiado eso cuando vimos Marcos se somete para que Juan sea para que Juan sea quien lo bautice claramente hermanas el estándar para las mujeres hacia su marido no es distinto al estándar que se requiere en otro tipo de sumisión por ejemplo en el tema que se viene trayendo desde el capítulo 2 la sumisión a las autoridades aunque el texto no lo dice de manera clara nosotros podemos presuponer que cuando Pablo cuando Pedro perdón está escribiendo esto él está entendiendo que sus lectores la audiencia a la cual va dirigida esta carta va a haber mujeres que están casadas con esposos inconversos porque inmediatamente que después que Pedro da ese mandato explica la razón por la cual ellas deben ser sumisas a sus maridos y la razón cuál es es la evangelización de aquellos esposos inconversos Pedro está apuntando a un resultado donde el instrumento el medio para conseguir ese resultado es el espíritu sumiso de la esposa por eso dice ustedes estoy leyendo el lenguaje actual ustedes las esposas deben obedecer a sus esposos en todo de manera que si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia el comportamiento de ustedes podrá convencerlo pues verán que ustedes son honestas y respetuosas dice esta traducción dice la nueva traducción viviente aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer el evangelio la vida recta de ustedes les hablará sin palabra dice ellos serán ganados dice esta traducción Pedro está apuntando hermanas a la evangelización de esposos inconversos por medio de una esposa que probablemente no tiene permitido predicar el evangelio a viva voz en su hogar porque ese era el contexto esa era la situación del momento pero ella podría desplegar el evangelio en la convivencia con ese hombre en su sumisión con ese hombre en el trato para con él de esa forma ella podría desplegar el glorioso evangelio y quizás si Dios quiere ese hombre sea salvo nosotros tenemos que conocer el contexto cultural para poder comprender mejor el texto hermanos y entender las implicaciones para nosotros tanto para los hombres como para en este caso especialmente para las mujeres que nos dice el contexto que pasaba en esta época cuando Pedro escribe esto cuando una esposa se casaba en el primer siglo hermanas ella incorporaba a su vida religiosa los dioses paganos de su marido pero el marido no tenía la obligación de hacer eso el marido no tenía que hacer eso cuando se casaba con una mujer pero la esposa sí estaba obligada a adoptar los dioses paganos de su esposo ella podía continuar con sus dioses pero tenía que sumar a su vida religiosa tenía que incorporar los dioses paganos de su marido y cuando surgía el gran problema en este tipo de vida digamos el problema surgía cuando una mujer se convertía a Cristo ella no solamente abandonaba a sus dioses paganos sino que también abandonaba los dioses que adoraba a su marido y ahí está el problema ahí está el problema con esa dualidad y esposo inconverso mujer cristiana esa conversión al cristianismo se veía como una subversión como una rebeldía hacia su esposo porque ella directamente abandonaba el paganismo por eso la instrucción que da el apóstol Pedro es sométanse a sus maridos mujeres sean humildes sean sumisas vivan el evangelio de tal forma que sus esposos puedan ver sus vidas y eso resulte en un instrumento para la conversión de esos hombres el mandato de Pedro tiene que ver específicamente hermanas con ser sumisas en todo aspecto de su carácter pero principalmente al hablar esa sería la idea detrás del texto ellas debían evitar como una verborragia continua al mostrarle a sus esposos la necesidad de Cristo es como decir a ver en un lenguaje más familiar ellas debían evitar agarrarlo a bibliazo a sus esposos todo el canon de la escritura no estaba completo en ese momento pero estoy aplicando en nuestros días ellas debían evitar esa verborragia estar continuamente llevándolo al infierno sacándolo al infierno al marido llevándolo a la cruz la idea es que estas mujeres no estén todo el tiempo atormentando a sus esposos con el mensaje del evangelio y que finalmente su marido terminen rechazándola a ella y rechazando el evangelio el énfasis detrás de este mandato hermanas es no tantas palabras y más hechos contundentes en cuanto a sumisión voluntaria en cuanto a ese tipo de sumisión voluntaria que Dios demanda en su palabra con su sumisión dice Pedro ellas podrían ser instrumentos de evangelización mujeres dice está sujeta a su marido para que también los que no creen la palabra sean guardados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta como casta y respetuosa la idea es que los maridos vean la conducta respetuosa de sus esposas la conducta honrosa esa conducta casta digna y de esa forma quizás ellos puedan ser alcanzados por el evangelio y si eso puede ocurrir con un inconverso hermanas que están casados con un creyente si la palabra de Dios dice que eso puede ocurrir con un inconverso cuanto más con un hombre que es un hijo de Dios y que tiene el Espíritu Santo obrando en su vida en medio nuestro tenemos hermanas que tienen esposos inconversos quizás Dios quiera hermanas usarlas como instrumento de salvación de su esposo quizás no lo sabemos eso depende del Señor exclusivamente lo que si sabemos ahora a la luz de todo lo que venimos viendo es que ese tipo de matrimonio donde yo estoy casada con un hombre inconverso no debiera ser más pesado que lo que experimentó Cristo que fue dejar su gloria siendo Dios venir a este mundo de humillación no es más pesado que ser el creador del universo como decíamos antes y convertirse en una criatura ser el amo del universo y ser un siervo que lo golpeen que lo escupan que lo hieran que se burlen de él que lo claven en una cruz se dan cuenta del ejemplo que nos es Cristo para todos veamos rápidamente la otra instrucción vuestro atavío no sea el externo de peinado sostentoso de adornos de oro de vestidos lujosos sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios para las personas y esto abarca tanto a hombres como mujeres para las personas siempre ha sido una prioridad la forma en como nos vestimos en como nos vemos lo que otros tal vez puedan llegar a pensar de nosotros lo que otros puedan percibir de nosotros nuestra imagen nuestro nombre nuestro buen nombre y lamentablemente que el ser humano sea así hermanos nos ha llevado a desarrollar una idolatría hacia la apariencia quizás nosotros estamos en una época marcada por esa idolatría idolatría por la reputación por el buen nombre etcétera etcétera es en ese sentido que Pedro dice esposas si se van a adornar si ustedes van a trabajar arduamente que el énfasis no esté empeinado o tentoso en joyas de oro o vestidos lujosos esas cosas en sí hermana una joya o un vestido o un peinado hay peinado que sí son pecaminosos pero digo son cosas que Pedro está mencionando que no son necesariamente pecaminosas en sí misma sino que pueden tener un uso pecaminoso de hecho en el contexto en el que se da esta instrucción esta enseñanza los peinados son tentosos el uso exagerado de joyas era típico de mujeres promiscuas que ofrecían sacrificio en los templos paganos y había todo tipo de orgías inmoralidad sexual etcétera etcétera eso es lo que ocurría en los templos paganos yo lo que quiero hermanos es resaltar algo interesante y muy curioso que está ocurriendo en la época en que esto se escribe fíjense les va a llamar seguramente la atención como me llamó a mí en el mundo secular en el mundo en la cultura del momento podríamos decir en que la carta esta se escribe en el mundo secular del primer siglo les va a parecer raro pero lo que Pedro está diciendo estaba en concordancia ¿no es cierto? con lo que se creía en ese momento nosotros estamos hablando de que nosotros estamos viviendo ahora una época contracultural decir esto es para que te tiren con cosas con el feminismo etcétera etcétera pero en el mundo de esa época en ese primer siglo en ese mundo greco-romano lo que Pedro está diciendo está en concordancia o sea lo que Dios dice de repente algo curioso en la historia pero está en concordancia con lo que está ocurriendo culturalmente ¿por qué hablamos cuando nombramos el contexto y hablamos de este tipo de sociedades ¿por qué hablamos del mundo greco-romano? se llama así el mundo greco-romano porque se está hablando siempre de una época donde Roma conquista a Grecia militarmente pero fue Grecia quien conquista el imperio romano culturalmente filosóficamente hablando entonces por eso se habla en términos del mundo greco-romano una sociedad gobernada por Roma militarmente por Roma pero una sociedad al mismo tiempo gobernada en los aspectos cultural y filosófico por Grecia y es en ese contexto cultural y filosófico greco-romano que se creía exactamente lo mismo que Pedro está escribiendo en su carta ¿cómo sabemos eso? porque tenemos evidencia de quien fuera uno de los ilustres filósofos prominentes filósofos del mundo griego que fue Aristóteles y Aristóteles va a escribir 300 años antes de que Pedro escriba esto va a escribir lo siguiente la verdadera belleza está en una mujer con dominio propio en todo lo que ella hace y con una inclinación hacia una vida honorable bien ordenada con paciencia y ternura eso escribe un filósofo griego inconverso pervertido en muchos aspectos pero fíjense la claridez la lucidez este era un hombre inconverso a quien Dios le dio lo que entendemos como una gracia común para entender ciertas cosas de la vida y escribir por ejemplo esto ahora en el primer siglo 300 años después en la época en la que Pedro va a escribir esto había un filósofo griego del momento muy conocido también que decía los adornos externos eran percibidos frecuentemente como instrucción de seducción es lo que le decía tenía que ver con mujeres promiscuas entonces que es lo que nosotros estamos viendo en nuestro pasaje y lo que vemos en la época en que es escrito nuestro pasaje que la sabiduría humana y la sabiduría divina la sabiduría que encontramos por la escritura están como coincidiendo y nosotros que seguimos que estamos obligados en cierta manera a seguir la sabiduría humana o la sabiduría que proviene de Dios en su palabra y casualmente curiosamente estamos estudiando un texto donde en esa época ambos tipos de sabiduría coincidían pero el problema hermanos que se está planteando el texto básicamente es el que mencionamos antes mujeres que invierten mucho tiempo mucho énfasis que están más preocupadas por la manera en cómo se ven exteriormente no importa que ahora estemos en un momento contracultural lo que importa es la sabiduría que nosotros adquirimos de la palabra de Dios y eso es lo que Pedro está enfatizando en estas mujeres la apariencia externa no debe consumir tu preocupación lo que debe consumir tu preocupación es la belleza interna tu apariencia interna es lo que Pedro estaría diciéndole se preocupan mucho en vestidos ostentosos en peinados ostentosos vestidos lujosos pero no en su vida interior en su mundo interior y nosotros sabemos no solamente porque leímos Pedro sino creo que la sabiduría humana nos dice esto también de que el mundo interior de una persona nadie lo conoce porque no lo ve y es muy posible que yo esté reluciente por fuera pero que mi mundo interior esté en un estado caótico en un estado de descomposición lamentablemente es así puedo estar muy lindo muy atractivo muy arreglado por fuera cuando en realidad por dentro yo me estoy derrumbando si la mujer se va a preocupar por algo si la mujer va a emplear mucho tiempo en algo si va a gastar energía va a gastar recursos que sea en desarrollar dice Pedro un espíritu afable y apacible dice la Biblia de las Américas un espíritu tierno y sereno y por qué enfatizo te das cuenta es lo mismo que decían los filósofos del momento por eso es un momento clave y crucial este tipo de instrucción que se está dando allí en un momento de la historia la palabra griega original que se traduce como apacible significa ser más que humilde hermanas de eso nos habla la palabra apacible ser una mujer afable y apacible o tierna y serena como dice la Biblia de las Américas es alguien que ejerce escuchen esto hermana la fuerza de Dios bajo el control de Dios ser afable apacible una mujer tierna y serena que es ahí donde tienen que estar trabajando en esa área su carácter ese ejercer dice la fuerza de Dios bajo el poder de Dios bajo el control de Dios no es algo que tu corazón lo va a producir naturalmente sino que esa ternura que debe caracterizar tu carácter para con tu esposo esa amabilidad es el fruto que fluye de una fortaleza extraordinaria que no tiene que ver con vos es algo sobrenatural podríamos decir que viene únicamente del espíritu de Dios y que es ejercida bajo el control de Dios o sea proviene de Dios ese tipo de carácter y es en lo que vos tenés que trabajar e invertir tu vida tu tiempo es el espíritu de Cristo literalmente tomando el control de tu vida miren lo que dice el profeta Isaías Isaías va a hablar de este espíritu que debe gobernar tu vida de este carácter que debe gobernarte a vos como esposa Isaías 42 1 va a decir miren a mi siervo estoy leyendo nueva traducción viviente al que yo fortalezco el señor está hablando de su hijo de Cristo del siervo sufriente dice miren a mi siervo al que yo fortalezco yo lo sostendré dice la reina Valera 60 él es mi elegido quien me complace he puesto mi espíritu sobre él él hará justicia a las naciones y miren como era Cristo el carácter de Cristo dice no gritará ni levantará su voz en público no aplastará la caña más débil ni apagará la vela que titila la lenguaje el lenguaje actual dice no les causará más daño a los que estén heridos ni acabará de matar a los que están agonizando al contrario fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia es ese espíritu es ese tipo de carácter del cual Pedro le está hablando a las mujeres hermanos y el mismo Señor Jesucristo los dijo y yo lo conecto ahora lo que dice Pedro con lo que dijo Cristo de sí mismo y se lo dijo a hombres también porque ahí había un auditorio estaban sus discípulos eran más hombres que mujeres probablemente llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas cuando Pedro dice sean sumisas desarrollen un espíritu afable apacible tierno amable está hablando de esta característica del carácter de Cristo sean manso y humilde si van a cultivar algo mujeres si van a trabajar arduamente en algo que sea en desarrollar un espíritu afable apacible un espíritu tierno un espíritu sereno como quien como el carácter de Cristo un espíritu manso y humilde un espíritu sumiso un espíritu sensible compasivo amoroso servicial santo como corresponde a mujeres cristianas esa es la idea y ahora la pregunta ¿por qué vos debes ser así? para que el personaje que tenés al lado lo valore tenía anotado otra palabra ¿quieren que las diga? para que el bestia que tenés al lado lo valore me parecía como un desabruto pero a ver ¿por qué vos tenés que ser así? para que el hombre que vos tenés al lado lo reconozca para que el hombre que vos tenés al lado te honre Pedro responde esa palabra hermanos Pedro responde esa pregunta primera de Pedro capítulo 3 versículo 3 vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro de vestido lujoso sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible ¿para qué tenés que ser así? ¿por qué tenés que ser así? que es grande es de grande estima delante de Dios no es por él que vos tenés que ser así es porque ser así es de grande estima delante de Dios dice la lenguaje actual esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios la Biblia de las Américas dice la cual es preciosa delante de Dios ustedes tienen que ser así hermana no por sus hombres primordialmente porque a un esposo le va a encantar que una esposa desarrolle este carácter ustedes tienen que ser así primordialmente porque a los ojos de Dios eso es valioso eso es de grande estima cuando la escritura dice que para Dios algo es precioso eso implica que para Dios eso tiene un valor extraordinario hermanas porque en este caso un espíritu tierno manso y humilde no hace otra cosa que reflejar lo que él es entonces cuando vos desarrollás un espíritu manso y humilde tierno compasivo vos estás reflejando en la esencia de quien es Dios por eso es valioso es algo extraordinario desarrollar ese tipo de carácter hermanas es de gran estima delante de Dios proverbio 31 30 engañosa la gracia van a la hermosura la mujer que teme a Jehová que dice esa mujer va a ser honrada esa mujer va a ser alabada nuestra cultura el mundo de hoy en día a diferencia de lo que pasaba en ese momento que decíamos estaba en sintonía lo que Pedro está diciendo con la cultura en nuestra cultura el mundo de hoy en día le da poco valor a la mujer que teme al Señor o a la mujer que exhibe en su carácter el evangelio de Cristo que se valora en esta cultura la belleza la belleza es valorada en nuestro mundo pero el libro del proverbio le está diciendo a ustedes mujeres que eso es engañoso nos dice por qué es engañoso porque la belleza es vana la belleza es temporal la belleza es pasajera la belleza es vacía miren como Pedro se remonta en nuestro texto al pasado y va a decir porque así también se ataviaban otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos Pedro le está diciendo a esa generación de mujeres a las cuales él le está escribiendo y a toda la generación de mujeres que vendrían ustedes en la lista que las generaciones del pasado aplicaban este tipo de verdad a sus vidas en el pasado las mujeres santas dice adornaban sus vidas de esa forma en la cultura que vivimos nosotros hermanos invadida por el feminismo esto es una aberración para muchas mujeres hablar de sujeción a los maridos que es eso hay que colgarlo al pastor que enseña eso pero la pregunta que ustedes como mujeres cristianas tienen que hacerse es esta pregunta hermanas que es más extraño que es más contradictorio que es más paradójico que es más incoherente a ver que es más incomprensible la sumisión de la esposa a su marido o la sumisión del creador a la criatura evangelio matrimonio que es más incoherente que el dios de los cielos venga a este mundo se humille a tal punto de someterse a la criatura o que vos te sometas a tu marido la sumisión del rey de reyes a viles hombres pecadores la sumisión del amo del universo a esclavos o que vos te sometas a que más incoherente esa es la pregunta que la esposa te sujeta al marido o que el creador del universo lleno de poder lleno de gloria se arrodille y lave los pies de sus discípulos eso es lo que nos habla el evangelio Cristo humillándose por nosotros siendo golpeado cupido lacerado clavado en una cruz traspasado desnudo ¿te das cuenta la ironía de la cruz con la sumisión que la escritura demandan de las esposas? Pedro pone el ejemplo de Sara va a decir como Sara obedecía a Abraham llamándole señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza no hay tal vez grande evidencia en la escritura de que ella se dirija de esa forma a Abraham Sara en Génesis 18 12 hay una referencia donde Sara se dirige a su esposo como señor básicamente de lo que Pedro está hablando es que el término señor en el caso de Sara y Abraham era un término que denotaba respeto sumisión en el contexto cultural de ese momento es como en nuestra cultura qué nombre reciben nuestras esposas o cómo los hombres nos dirigimos para con ellas a veces mi señora al revés no existe no es que la mujer dice mi señor dice mi esposo pero culturalmente está aceptado y podríamos decir que es un término que denota respeto el decir mi esposa la bruja como dicen algunos popularmente hablando no decimos mi señora es un término bueno de eso de lo que Pedro está diciendo concretamente se está refiriendo al respeto a la honra que Sara tuvo para con Abraham como su cabeza como su esposo y eso se usa como ilustración el problema de la sumisión de la mujer tiene un origen hermanos tiene tiene un principio y es precisamente cuando ocurre la caída en Génesis capítulo 3 versículo 16 el señor va a decir lo siguiente a la mujer le dijo después de la caída multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti eso dice la reina Valera 60 desearás controlar a tu marido pero él gobernará sobre ti dice la nueva traducción viviente esa palabra que aparece allí deseo no es el deseo sexual tu deseo será para con tu marido no sino que tiene que ver con con el pecado que termina controlando y degradando todo en el ser humano a eso hace referencia la palabra deseo al pecado la idea es que el pecado va a terminar dominando de lo que el señor está diciendo allí en Génesis a la mujer el pecado va a terminar controlando a la mujer el pecado va a terminar llevándola hacia una naturaleza carnal pecaminosa por la caída y a partir de ese momento lo que va a querer hacer la mujer es usurpar en la idea esa posición de liderazgo de su esposo ¿te dan cuenta? ahí está el principio ese es el origen del por qué vemos en nuestro texto miles de años después Pedro va a escribir acerca de la sumisión de la esposa la mujer queriendo usurpar el lugar del hombre y el hombre siendo más fuerte va a terminar dominándola es lo que el señor está diciendo él se enseñorará de ti por más que vos quieras usurpar su lugar y ahí tenemos la explicación del machismo de todos los siglos hermanos que nos preceden ahí tenemos la explicación de la lucha de los sexos durante toda la historia del hombre ahí tenemos la explicación hermanos en Génesis capítulo 3 versículo 16 del feminismo preocupante de estos últimos 100 años básicamente eso es lo que Pedro quiere revertir con esta instrucción un matrimonio gobernado por el evangelio va a aplacar va a propiciar los efectos de la caída y el potencial pecaminoso que tiene ella y que tiene él que tienen cada uno de los integrantes de ese matrimonio y ese cambio como comienza con la sumisión desarrollando un carácter afable apacible en la mujer eso es lo que Pedro está queriendo revertir esos efectos de la caída pero Pedro va más allá en su intento por revertir los efectos el impacto de la caída que nosotros vemos en Génesis capítulo 3 versículo 16 porque ahí habla de que el hombre se va a enseñorear de ella y es lo que dije antes la lucha a lo largo de toda la historia del feminismo del machismo lo que Adán no hizo en el huerto esa ausencia de liderazgo el no proteger a Eva el no ser cabeza de su esposa el no ser su guía Pedro quiere revertir eso y a partir de verso 7 el último texto de nuestro pasaje se va a dirigir exclusivamente a los hombres feliz o no o lo o Gracias por ver el video